En los últimos años, la demanda de espacios industriales dedicados a actividades logísticas ha aumentado visiblemente. Los parques industriales y los activos logísticos se han convertido en uno de los principales focos de inversión inmobiliaria. La amplia gama de posibilidades que ofrecen estas infraestructuras, así como su facilidad de explotación, hacen que esta clase de inmuebles tengan una gran oportunidad de negocio a medio y largo plazo. Quédate aquí para conocer más acerca de los diferentes tipos de inmuebles, sus usos y principales requisitos en infraestructura. Los bienes inmuebles logísticos son edificios construidos en predios adecuados y con la infraestructura y tecnología apropiadas para realizar el transbordo, el almacenamiento y todos los servicios relacionados con recolectar, embalar, controles de calidad, etc. Hay varios tipos y categorías de bienes inmuebles logísticos. Existen propiedades individuales que incluyen depósitos, salas de transbordo, centros de distribución y centros de servicios logísticos. También existen, por otro lado, parques inmobiliarios que comprenden varios edificios y sitios que pueden servir como parques logísticos o parques industriales. Los almacenes pueden utilizarse como almacenes centrales, regionales, de producción o de distribución. Su finalidad es almacenar mercancías y sirven de enlace entre la adquisición y la distribución. La forma en que están equipados depende de las diversas funciones que pueden cumplir y de los procesos logísticos que se llevarán a cabo dentro. En la mayoría de los casos, los almacenes ofrecen buenas capacidades de entrega para un rápido transbordo de mercancía. Las salas de transbordo sirven para distribuir las mercancías que llegan a través de transporte de larga y corta distancia. Dado que las mercancías se almacenan durante muy poco tiempo y que la tasa de rendimiento es alta, las salas de transbordo cuentan con una altura y profundidad pequeñas pero muchas puertas para la entrega, por lo general en dos lados del edificio. Las puertas pueden diseñarse de manera que permitan la carga y descarga de camiones grandes, camionetas utilitarias y camionetas pequeñas. Los centros de distribución. En comparación con los almacenes y las salas de transbordo, los centros de distribución son significativamente más grandes y tienen una mayor cantidad de puertas de carga. Además están equipados con sistemas de almacenamiento y preparación de pedidos. Los más modernos incluso están automatizados. El tipo y la cantidad de bienes y productos que se almacenan dentro tienen una influencia en el tamaño y capacidades de un centro de distribución. La gama de bienes abarca desde todo tipo de bienes de consumo como alimentos y artículos de primera necesidad y electrodomésticos hasta diversos bienes industriales. Los productos perecederos y sensibles a la temperatura requieren instalaciones para el almacenamiento a bajas temperaturas. Este último escenario plantea otros desafíos para la propiedad como disposición, accesos, aislamiento, que serán tema de otros videos en el futuro. Los centros de servicio logístico tienen el propósito de concentrar varios proveedores, empresas de almacenamiento y empresas de transporte en un solo lugar para que algún tipo de producción pueda realizarse en sus cercanías. Por ejemplo, operaciones de producción en industrias ligeras con metodología justo a tiempo requieren de estos centros de servicio logístico para consolidar y procesar mercancías de diferentes orígenes. Un parque logístico es un área donde varias propiedades logísticas se concentran en las proximidades. Las propiedades individuales pueden diferir en cuanto a su tipo y tamaño, así como a sus relaciones de tenencia y propiedad de las instalaciones. El objetivo principal de un parque logístico es la realización de sinergias a través del uso común de instalaciones de infraestructura como gasolineras, flotas de montacargas, talleres, oficinas y otras instalaciones o servicios. La administración y el mantenimiento de las instalaciones de infraestructura es responsabilidad del propietario del parque. Como estos parques generalmente se administran como un todo integrado, suelen ser más baratos de mantener que una propiedad individual. Los parques logísticos también pueden diseñarse de manera específica para alguna industria y de acuerdo con los servicios logísticos requeridos por esta. Por este motivo existen numerosos conceptos de parques logísticos que también se denominan parques de proveedores. Son muy frecuentes en las industrias del automóvil, pero también en otras industrias como las de granos y otros productos a granel, los químicos, los electrónicos y otras industrias. Los parques de carga pueden verse como una forma extendida de parques logísticos. Los parques de carga sin embargo cumplen con propósitos relacionados a operaciones de transporte y tráfico y con el suministro y disposición de bienes para regiones específicas. En las siguientes tablas te denumero los principales requisitos que deben cumplir los bienes raíces de la infraestructura logística. Por ejemplo, tenemos los requisitos de la instalación a nivel macro. Estos deben tener una promoción activa de la inversión y economía a través de un clima que facilite los permisos y regulaciones en tiempos adecuados para facilitar el comercio y la producción según el tipo de industria. Los bajos niveles de impuestos ayudan a promover el tipo de negocios que se va a desarrollar dentro de cada uno de estos bienes raíces. La disponibilidad de fuerza laboral en las cercanías y buenos estándares de vida para el personal ejecutivo que va a estar viviendo en las localidades cercanas. Tenemos también los requisitos de la instalación a nivel micro. Las leyes y planificación deberían asegurar el uso comercial y logístico de la instalación, tener accesibilidad 24 horas a través de redes nacionales de carretera, proximidad a aeropuertos con un máximo de una hora de distancia para el transporte, infraestructura tecnológica y de comunicaciones disponible y con capacidad de expansión, suministro de servicios generales como electricidad, agua, combustibles y otros. Y por otro tenemos otros requisitos que son según el objetivo del uso de la instalación. La propiedad debe estar bien nivelada, con potencial de expansión y completamente cercada. Entre 45% y 60% de la propiedad debería estar ya construida o lista para ser construida con un área mínima de 5 hectáreas o más. Entre 5 y 10% del espacio debe estar destinado a oficinas. El piso de almacenamiento debe tener al menos 10.000 metros cuadrados. La capacidad de carga del suelo debe ser mayor a 5.000 kilogramos por metro cuadrado. Deben contar con sistemas de riego contra incendio en los techos. Debe haber un buen número de rampas y un portón a nivel de piso por cada sección. Al menos una rampa por cada mil metros cuadrados de almacén y rampas en los dos lados del edificio para cuando se utilizará en instalaciones de transbordo. Patios amplios y con espacio de maniobra con al menos 35 metros de profundidad y suficiente espacio de estacionamiento para vehículos, camiones y trailers. Debe haber flexibilidad en su utilización para asegurar multifuncionalidad y adaptabilidad a diferentes operaciones, con posibilidad de crear subdivisiones a manera de tener amplias alternativas para diferentes capacidades de almacenaje o espacio de producción. En conclusión, los bienes inmuebles dedicados a operaciones logísticas pueden ser de varios tipos, tamaños y aplicaciones. Puedes escoger el que más se adapte a tu industria y te brinde los máximos beneficios de productividad, eficiencia y costo. Con esto llegamos al final de la serie de videos dedicados al tema de infraestructura logística. Cuéntame en comentarios que te pareció esta serie de videos y si te serán de utilidad. Y por último no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de preparar el más dominio.